Hola, buenas tardes, soy Marcela Neira, directora del NHCity en Buenos Aires. Estamos en pleno centro de la ciudad, una de las capitales más lindas del mundo. La verdad que estamos disfrutando de la terraza que tenemos en el piso séptimo del hotel, con un montón de espacios al aire libre para disfrutar durante este momento. Seguramente después, cuando ya todos transitemos la pandemia y ya el turismo esté surgiendo en toda la ciudad, vamos a estar disfrutando de otros sectores, como puede ser el restaurante que tenemos en este mismo piso, o los 13 salones que tenemos en todo el hotel. El hotel es un hotel histórico, es patrimonio de la ciudad. Fue inaugurado en el año 1931. Era dueño de una escocés, que era dueño de una fábrica de herramientas, y a partir de eso creció como uno de los hoteles más importantes de Buenos Aires. Tiene mucha historia metida dentro del edificio, es un estilo art déco. Se ha realizado hasta la Convención Internacional de Art Déco en este edificio, y estamos siempre esperando el momento sea el adecuado, volver a tener todos los eventos grandes que hemos tenido, tanto gubernamentales como de convenciones internacionales. Estamos seguros que la ciudad está trabajando para que todo el microcentro vuelva a tener toda esa fuerza y esa vida con todos los turistas que llenaban la ciudad. Estamos en pleno casco histórico, en un edificio en el cual tenemos 302 habitaciones en la parte tradicional, y en la nueva torre tenemos 67 habitaciones, para que todos los huéspedes y las personas que nos visiten lleguen a todo lo que reúne este casco histórico de la ciudad. A solo 20 metros tenemos la iglesia San Ignacio de Loyola, que es una de las más antiguas de Buenos Aires, como en frente la librería del Ávila, que es considerada una de las librerías más antiguas del mundo y donde pasó todo tipo de escritores conociendo este dato. También dentro de la manzana nos encontramos con la iglesia San Francisco y Capilla San Roque. Son todos lugares donde hubo y se desarrolló parte de la historia de Buenos Aires. Consideramos que el turismo es una de las industrias más resilientes que hay y que con seguridad vamos a tener a todos los turistas disfrutando nuevamente de las maravillas de la ciudad, con lugares como nuestro hotel que se encuentra dentro del casco histórico, como nueve hoteles de NH que se encuentran dentro del radio del microcentro de la ciudad. Así que estamos listos para todos los momentos que va a presentar el turismo, tanto para disfrutar de los espacios al aire libre, como en el momento que adecuado estemos todos disfrutando de las instalaciones que tenemos en todos nuestros hoteles.